Expectativa. Pastel antigravedad. Un proyecto que desafía a la gravedad. ¿Podrá lograrlo Mayre Wink? Descúbrelo en Expectativa y Realidad. Hola, soy la señora católica. Y ahora que la censura llegó a YouTube, les voy a decir todo lo que es pecado. Bebesuras, hoy vamos a hacer un pastel antigravedad porque la gravedad nos la pelan. Empezar a cocinar sin encomendarse a los santos, pecado. Ya que tengamos nuestros pastelillos, tomamos un poco de betún y ponemos pastelillo, betún, pastelillo, betún. No, no, no. Están encimando panquecitos con crema pastelera. Simula el coito, si nos damos cuenta. Y coito, pecado. Pastelillo, betún, pastelillo, betún, pastelillo, 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 betún. Ya que tengamos una sensual torre de pastelillos, hay que bañarla toda de betún. Más referencias coitales, pecado. Ya está todo embetunado y ahora les voy a mostrar un truco que vi en el vlog de un gran pastelero. Porque aunque no lo crean, yo me actualizo día con día. Para que esto no les quede horrible, tienen que tomar como un pedazo de papel encerado. Observen. Y hacer hacia arriba. Pasteleros perfectos. Amigos, soy una pastelera profesional. Y ahora esto hay que guardarlo, bueno, semi profesional. Esto hay que ponerlo en el refri durante media hora. Y en lo que está nuestro pastel de reposteros perfecto, sacamos fondant amarillo. Esto está más duro que mi vida después del brasileño. A ver, vamos a hacer luchones y partir un cacho y amasarlo con un rodillo. Ustedes traten de sí tener un rodillo. Oigan, ahora que las reglas de YouTube cambiaron, quiero que sepan que yo no promuevo el uso del alcohol. Solo, solo para usarlo como rodillo, ¿ok? Cerveza, aunque sea como rodillo, pecado. Tenemos que restirar todo el fondant hasta que nos quede una franja sensual. Y luego medir nuestro pan quesuelete. Mide 13 centímetros como algo de Dani. Recordar el p*** de tu exnovio, pecado. Y tenemos que pasar esa misma medida aquí. Y ya que tengamos nuestro rectángulo perfecto de reposteros perfectos, tomamos uno de estos palitos. Palitos con forma de pecado. Y vamos a hacer aquí un como sello porque van a ser los dibujitos de la cerveza. Ustedes se lo pueden robar a su doctor. Ah, no, ya tampoco puedo promover el robo. YouTube, ¿qué onda con tu censura? Me estás destruyendo. Pecadora. No, no se lo roben a su doctor. Tienen que comprar uno. O saben que, pueden usar cualquier cosa que tenga esta figurita así, ¿saben? Cualquier cosa no tiene hasta mi cuchillo, miren. Pero bueno, yo voy a usar esto. Luego, cuidadosamente, voy a medir... ¿Qué? Medio centímetro entre palito y palito. Porque soy súper bien hecha, amigos. Simplemente por eso. Ok, un centímetro. Porque soy súper bien hecha. No sé si soy ya mis pastelitos o qué. Pero ahora soy súper bien hecha. Muy bien. Y ya que tengamos nuestro fondant perfecto, tomamos nuestro... Ah, se está rompiendo nuestro fondant perfecto. No. Si se rompe su fondant perfecto, solo lo unen aquí con los dedillos. Tal vez. No sé si esta técnica funcione. Vamos a averiguarlo. Sí, súper funciona. Y ahora tenemos que vestir... Ah, no funcionó. Bueno, tenemos que vestir nuestro hermoso pastel. Ah, maldita sea. Maldecir pecado. Luego tenemos que quitarle el exceso de fondant y admirar su hermosura. Bebé, es un éxito más. Y ahora vamos a tomar lo que nos sobró de fondant y vamos a hacer como el asa. Sí, tenemos que hacer una cosa como así. Ya que quede nuestro churrito, le hacemos unos cortes perfectos porque somos reposteros perfectos. Tomamos un palito de madera, le cortamos un cachito. Y bueno, primero le damos aquí forma como de asa. Y le vamos a meter un palito aquí. Y otro palito igual del otro lado. Meter palitos, pecado. Y lo vamos a meter al congelador durante media hora. Mientras eso nos espera, en el refri tomamos otro palito de madera y boom, se lo metemos sin piedad. Pecador. Como nada porque YouTube te censura. Este palito también lo vamos a forrar de fondant, pero no tiene que quedar así perfecto porque se supone que esto es como cerveza chorreando. Entonces tiene que tener como unos piquitos de cerveza chorreando. Cerveza chorreando, pecado. Luego tomamos una lata de cerveza. Y la tiramos, no nos la tomamos, la tiramos porque YouTube te censura si pones cosas de que beban alcohol. ¡No! 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 ¡Te odio YouTube! ¡No! Pero bueno, eso es lo que tienen que hacer, tirarla, no beberla. Bajo ninguna circunstancia pueden beberse esta cerveza. La lavan muy bien. Toman la lata que bajo ningún concepto bebieron y la introducen aquí. Y ya casi está, bebés. Ya solo falta la espumita y el alza. Bueno, aquí lo vamos a perfeccionar. Para perfeccionar esto le tienen que poner poquito aceite vegetal aquí y aplanarle. La verdad es que eso que les dije de poner el aceite vegetal y aplanarle es algo que yo me inventé, pero ahorita voy a ver si funciona. Sí, ¿no? Súper funciona. Sí, ¿cómo no? Bebés, la verdad es que esta es una hermosa obra de arte. Lo vamos a hacer aún más hermoso porque le vamos a poner espuma. ¡Ah! Amigos, esto es tan hermoso que estoy sintiendo ganas de llorar. Sin embargo, no promuevo el uso de la cerveza en absoluto, más que en pastel. Y ahora solo sacamos del congelador nuestra acai bomb, se la ponemos. Expectativa. Realidad. Amigos, la verdad es que la señora católica nos súper bendijo porque esto fue un total, completo y absoluto. ¡Internet Win! Pues sobra decir, ¿verdad? Que pastel en forma de cerveza peca. Aún así, si ustedes lo hacen, mándenme la foto a mi Twitter que es arroba Mayre Win. Y gracias a mis bebés preciosos, pero pecadores, que comparten mis videos que esta semana fueron... Fernanda Chan, otaku, ser otaku, pecado. Y He's Maslow, tiene de avatar a Michael Jackson. Michael Jackson, pecado. Y John G. Araboa, es súper pecador. Y recuerden que no suscribirse, pecado. Y yo, al igual que Dios Nuestro Señor, los amo a todos ustedes, un buen.